Te dejé caer en tu peor momento Por eso es que mi vida ahora es un fracaso Poco a poco se mueren tus sentimientos Y mi corazón lo tengo entre lazos Ahora mendigo amor por la calle Por no salvar nuestra relación Sabiendo que ya yo no tengo a nadie, ya no tengo a nadie Y siento que es mejor conocer a la muerte Como es que yo quisiera tenerte Somos imperfectos, tengo defectos Y le pido a Dios que me salve de esto Y siento que es mejor conocer a la muerte